Es para nosotros un gran gusto venir a entregarles sus llaves de 150 cuartos más de este programa tan importante que coordinadamente con la Sedatu hacemos. Gracias Pepe, un saludo a nuestra amiga Rosario Robles, nuestro agradecimiento y quiero aprovechar para saludarles. El programa no ha terminado, estamos entregando hoy 150 y estamos en otros 150, ¿verdad? Vamos a hacer más de 300 aquí en Coyuca de Benítez. Y en Atoyac estamos haciendo casi 400, mi querido presidente, 400 cuartos más allá en Atoyac. Quiero saludarles, aprovechar a nombre de mi esposa, de la Secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora, quiero aprovechar para darles un saludo y mis mejores deseos. Felicidades a todas, que pasen días bonitos de diciembre y que el año nuevo traiga paz. Ha sido un año difícil para todos los guerrerenses, un año complicado, duro, pero tenemos que salir adelante. Muchas gracias a quienes reciben hoy su cuarto, tengan presente que hay cuartos pendientes todavía. Muchas gracias. ¡Que viva Coyuca!